¿Cómo acceder al centro de descarga del estudiante? Ve a msia.org.es Si es tu primera vez, haz clic en Registrar para crear una cuenta. Si ya tienes una cuenta, haz clic en Iniciar sesión. Ingresa tu usuario y contraseña. Haz clic en Ingresar. Si has olvidado tu contraseña, haz clic aquí. Al ingresar, verás tu nombre en la esquina derecha de tu pantalla. Haz clic en tu nombre para acceder a tu panel de instrumentos. Haz clic en Centro de descarga del estudiante. Aquí verás tu SAT mensual. Cuando compres disertaciones digitales, también las podrás descargar desde aquí. Si tienes una Mac, presiona la tecla de Control y haz clic en Descargar. Si tienes una PC, haz clic derecho en Descargar. Elige la opción Guardar como. Por ahora, elige tu escritorio y haz clic en Guardar. Si tienes preguntas, escríbenos a pedidos.msia.org o llámanos al 323-737-4055. Gracias. 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 Gracias.